¿Qué es un feminicidio? ¿Qué significa que México se ha colocado en los últimos tiempos, porque no es un asunto de hoy, como uno de los lugares de los países con mayor incidencia de feminicidios? Sí, no es extraña la posición de las mujeres ahora, no solamente porque son dos, tres puntos porcentuales más que los hombres y en términos de población y en términos de padrón electoral. Eso está claro. Pero se ha generado esta resonancia eco a otros movimientos internacionales. Pero por primera vez en el caso mexicano se está dando una especie de simetría con otros problemas y que de alguna manera las mujeres han visto que tienen que defenderse por sí mismas, porque no tienen quien los defienda. ¿Quiere decir esto que el Estado abandonó a las mujeres? Pero más que el Estado me atrevo a decir que ha sido el gobierno. El gobierno. El gobierno federal. Creo que en términos de Estado, la parte que corresponde al pueblo, a la sociedad, existe una gran comprensión. Pero también existe una indolencia que se reproduce por la negligencia de políticas públicas que las afectan directamente. ¿Por qué el presidente es misógino? No les hace caso. La causa de las mujeres no le gusta. Es extraño. Creo que el presidente, dentro de sus distintos discursos, esta situación le está haciendo mucho ruido porque no estaba no solamente preparado, nadie está preparado para una demanda de este tipo, sino porque rompe la estructura de su discurso, aunque por el otro lado converge en estas posiciones separatistas. Y de odio también, que él ha utilizado para echar a unos contra otros en la propia sociedad. El presidente no tiene un discurso estructurado. No es que tenga que ser feminista, pero el presidente no entiende este problema. Tan es así que él ha tomado personalmente la batuta para confrontar este problema, este problema del feminicidio. Y lo único que está haciendo es literalmente empoderarlo. ¿Cómo es que llegamos a este nivel de violencia contra las mujeres? Es un tema de educación. Es un tema de qué? No es tan sencillo establecer con una evidencia abierta de que seamos clasistas, racistas o machistas. Son expresiones que tendrían que ponderarse en distintas regiones, ciudades, entidades. En los distintos México. Sí, no es tan fácil. Traemos estructuras en muchos de los pueblos originarios de las comunidades indígenas que en efecto la mujer ocupa un lugar secundario. Estados como Guerrero, Oaxaca, todavía se venden las mujeres como si fueran una mercancía. Es doloso. El tratamiento que se les da en muchos aspectos no solamente lastima a las mujeres, lastima a la estructura social en general. Y el tema aquí es que de alguna forma hizo sinergia con posiciones gubernamentales de políticas públicas que afectaron a las mujeres directamente. Los refugios que se tenían cuando hubiese violencia intrafamiliar o de otro tipo contra las mujeres desaparecieron. Los presupuestos públicos para programas de beneficio social para las mujeres, bueno, las familias desaparecieron. Veintiún programas en general. En general. El tema de las guarderías es brutalmente un tema de organización no solo familiar, social, y en este momento ya hizo ruptura en el seno familiar. No es un tema solamente de división de responsabilidades con los hijos entre el padre, la madre o el hombre y la mujer. Es un tema de la concepción que un gobierno tiene, aquí sí, de un verdadero gobierno benefactor a favor de las mujeres. Doctora, quienes dicen que es un tema de clase social, yo digo que no porque a mí me ha tocado estar en reuniones de gente de clase social muy alta, en donde los varones se sientan en una mesa y las mujeres en otra. Lo importante lo platican los varones, las mujeres, pues no sé qué otra cosa harán. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay grupos dentro de la sociedad que ocurren y esa es una fórmula incluso en las familias, pero no solamente es de clase social, atraviesa de norte a sur la estructura de la sociedad, aunque vamos a ponerlo así, aunque no sean ricos, aunque sean pobres, también existe esta situación. O sea, las fiestas... Machismo y la... Ocurre. Las fiestas en los pueblos, usted ve de un lado el grupo de féminas, como dicen, y del otro lado los hombres, y ambos ingiriendo alcohol, para decirlo de una manera, pero también posicionando ese rejuego. Es una estructura social, yendo ahí. Lo que algunos antropólogos hablan así como antropogénesis social, pareciera ser que esa división de géneros, de sexos, conlleva ciertas complicidades. Sin embargo, lo que aquí se está tratando es un tema mucho más delicado de esta división social. Se está tratando de abusos de ciertos grupos de la sociedad en donde está pululando la impunidad. Doctor, usted le sabe mucho el tema de violencia y crimen. ¿Por qué tales niveles de crímenes a mujeres y niños en el universo de la criminalidad en México? Fíjense en los datos que traemos ahorita. El año pasado, 2019, es el año que tiene una incidencia delictiva de las más altas. El más alto. Desde que tenemos... Desde que se hace un recuento, el registro es el más alto. 47 a la fecha. Al principio, se pensaba que había la curva de aprendizaje, cambio de gobierno, cambio de estructuras. Y bueno, pero eso se hubiera reflejado quizás en los primeros tres meses. Cinco ya exagerado como curva de aprendizaje. Pero eso se trasladó todo el año, hasta diciembre. Y de manera particular, se anotó un dato que existía, pero no estaba clasificado o separado. Diez feminicidios diarios. Por día. Es decir, estamos hablando nada más en números abiertos. Tres mil seiscientos cincuenta en un año, que son un poco más o un poco menos. Hoy, si la tendencia sigue como va, se va a incrementar este año 2020. Pero no solamente es eso. No me atrevo a decir tan abierta y drásticamente que es el cambio de una estrategia de seguridad. Porque habría que cuestionar los elementos. Pero no hay una estrategia tampoco. A eso voy. Y esa es parte de la discusión. El tema es que se liberó esta idea de abrazos no balazos. Empoderó ciertos circuitos de la delincuencia. Y este tratamiento, también hay que decirlo, en microcosmos de las estructuras del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal, se están reproduciendo. ¿A dónde nos lleva ello? A un problema de fondo. Es decir, todo el mundo se mira en el espejo del otro, que en este caso, bajo la estructura política presidencialista no presidencial, bueno, se desprende del presidente. Si no hay un tratamiento de respeto hacia las mujeres por parte del presidente, pareciera ser que ese tema se anida en el inconsciente imaginario social. Esto que todos los ciudadanos tendríamos y diríamos, ¿por qué sí o por qué no? Y la parte negativa está ganando.